Yo creo que al principio viví un cambio muy fuerte porque yo era muy enfocado en resultados, en números, en votar la cifra, digamos que era perfecta, y uno se da cuenta, y ahorita lo estoy viviendo, por ejemplo, que los problemas no son ni financieros, ni son problemas de estrategia, ni son problemas de personas. Mucha comunicación que no existe en las empresas, falta de diálogo entre personas, y si uno arregla ese problema, por ejemplo, ya tiene arreglado un porcentaje bien alto. Entonces yo creo que más que ser un buen director desde el punto de vista de resultados, de conocimientos, hay que ser una buena persona, y eso se lo enseñan a uno ahí, y yo creo que cambié un poquito mi formación personal, cambié un poco con ese sentido. Gracias.